Esta temporada de calor, como en todas, siempre estamos pendientes nosotros de cualquier situación que conlleve precisamente a esta época de calor, que es cuando la gente se va a las playas, es cuando los golpes de calor también son peligrosos, entonces ahorita hay que buscar la manera de hidratarse, sobre todo, para que no pierdas tanto líquido y te puedas tener algún problema. La recomendación es en esas, cuidarse de no exponerse demasiado al sol o directamente, siempre hay algo que los puede ayudar, como los bloqueadores, como cremas, como lo que sea, que esos son los que te pueden ayudar en un momento para el golpe de calor y sobre todo otras enfermedades que pueden venir de ahí, como son los cánceres de piel, se mete sin tener la responsabilidad a esos lugares y eso te puede llevar en un momento dado a fatales consecuencias. Los grupos vulnerables, bueno, los niños, los viejitos, las personas enfermas, que no saben en qué momento, en un momento le pueden tener algún problema, alguna consecuencia, algún desmayo o problemas de alteración o baja de azúcar y todo ese tipo de cosas, o el corazón, en un momento dado a veces uno dice, no, se ahogó, pero en realidad no sabemos si le pegó algún infarto o algún tipo de cosas estando adentro del agua, que ahorita son enfermedades muy comunes, ¿no? Con ese grupo tiene que poner más atención porque salen a veces incluso de nuestras manos, ¿no? Cuando a alguien aquí le pasa algo o se desmaya o lo que sea, aquí inmediatamente llegan los grupos de auxilio. Hay que cuidarse al 100%, sobre todo con esta gente, ¿no?